La pelota para Elisari, el esero con la pelota, sigue Elisari, gol que pasa para Agustín Santana, corta, 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 Robert Dergas, hay corna nuevamente para Defensor Sporting, punta zurda. Punta zurda para Defensor, tiro de esquina, ahora sigue, quedan dos minutos para que termine, queda uno, perdón, queda un minuto, esperemos si agregan, ya te digo, parece que van a agregar como cinco. Hay corna que va a tomar Defensor Sporting, punta zurda, a ver qué pasa, centro al área, la saca del fondo, la pelota le cae a Defensor Sporting, el remata al arco, rebota, le cae a Lucas Puebla Santos, gol, offside, 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 gol, 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 gol ¡Qué buen centro! ¡Qué bien que la calzó la bandera! ¿A dónde la mandó a guardar? A la red donde tejen las arañas 1-0 defensor Ahora sí se va a poner lindo el partido de finales Se va a poner divino el final en el segundo tiempo Tarjeta para Héctor Bracamonte Ah, Marilla para Héctor Bracamonte en Cerro Largo Para un suplente, perdón Adolfo Lima, tarjeta amarilla Me parece que reclaman más Siguen reclamando Cerro Largo Viene un cambio en defensor Entra el número 6